Quiero destacar de parte de los padres el comportamiento con los chicos. La dedicación fue prácticamente de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche para estar con los chicos allá y agradecerle nomás a la gente del tiro y a todos por el trabajo que hicieron y la responsabilidad que nos dieron. Bien, exactamente. ¿Cuántos días estuvieron? ¿Dónde estuvieron alojados acompañando justamente a los chicos? Sí, estuvimos una semana. Estuvimos en el Hotel Miami, que está cerquita de la peatonal, a dos cuadras o tres de la playa. Así que teníamos acceso a todo. Los días que los chicos, había chicos que tiraban un día y los otros estaban libres, entonces salíamos con ellos. Nosotros, las mamás, los teníamos que acompañar. O sea, Jack y yo nos encargábamos de estar con los chicos mientras los entrenadores estaban con los chicos en el tiro, ¿no es cierto?, en el polígono. Bien, ¿estaban todos juntos, todos los chicos juntos con el resto de los deportistas? ¿Cómo se manejaron? Sí, sí, estaban los hoteles, estaban distintos deportes. La verdad que una barbaridad todos, todas las delegaciones, bárbaro el comportamiento. Y bueno, y aparte, obviamente, para los chicos, una experiencia muy linda y de conocer muchos chicos de distintos lugares también, ¿no es cierto? A pesar de que estuvimos con los de Santa Fe, ellos también conocieron muchos chicos de toda la Argentina. Exactamente. ¿Cuánta gente fue la delegación aquí del tiro? Buenas tardes. Bueno, del tiro fueron ocho chicos, dos chicas sub-14, dos varones sub-14 y de igual forma en sub-16, dos chicas y dos varones. Más cinco padres y entrenadores que acompañamos a los chicos en el viaje. Bien, me imagino, bueno, para ellos, la experiencia de algunos, ¿por qué no nunca haber conocido justamente Mar del Plata y que el deporte sea el nexo de que puedan...? Sí, sin duda, para ellos es fabuloso, porque aparte de conocer Mar del Plata, se relacionan con otros deportes, con otros chicos, interactúan entre muchos. En el hotel que estábamos era todo completo, gente de Santa Fe, así que era contáctemente alentarnos entre las distintas disciplinas para ver cuántas medallas ganaron ustedes, cuántas nosotros. Había clima. Cada vez que algún competidor traía alguna medalla de oro, siempre ellos estaban así, en permanente contacto entre ellos y los otros chicos, ¿no es cierto? Bien. Sí, Santa Fe tenía 16 delegaciones. Bien, perfecto. En ese hotel. Entonces todos se conocían, todos estaban compartiendo el mismo lugar, ¿viste? Bien, teniendo en cuenta que es un deporte muy individual. Sí, el tiro es algo que se está fomentando desde hace pocos años, y bueno, espero que nos ayuden ahora que es la provincia, que nos empiece a dar una mano más grande. Exactamente. ¿Cómo fue el momento de las competencias para ellos? Sabemos que muchos ya han pasado por estas circunstancias, ¿no?, de competir y demás, pero ¿cómo fue una cuestión más especial al ser nacional y al ser ellos los representantes de Santa Fe? No, ellos fueron siempre bien vistos, Santa Fe, porque tiene un tiro muy importante a nivel país. Sí, entonces, bueno, ya había muchos chicos que ya lo conocían de años anteriores, y bueno, y ya nos miraban con cara de elogio, ¿viste? De todo, así que bueno, pero lo representamos muy bien a Santa Fe nosotros. Bien. ¿Dónde estuvieron compitiendo? ¿Cuál era el polígono? Era el tiro federal del Mar del Plata. Ah, sí. Bien. Que está en el estadio mundialista, donde se hacen todos los partidos de fútbol más importantes del Mar del Plata. Ahí está el tiro también. Dentro de todos los deportes que se hacen ahí está el tiro también, el tiro federal. Bien. Ahí se practican diferentes disciplinas de tiro, ¿viste? Y bueno, ahí están las... el polígono donde se practica también. Me imagino instalaciones muy grandes. Sí, son muy grandes. Dentro de todo está muy bien organizado lo que es en sí, los juegos de Evita están muy bien organizados. No hubo problemas en sí. Todos los organizadores que eran de la parte de Rosario y Santa Fe eran muy buenas personas y bueno, nos hemos relacionado muy bien con todos, ¿viste? Bien. Casi se puede decir que no hubo falla en nada en la organización. Exactamente. Más allá de los chicos, una hermosa experiencia para ustedes también, ¿no? Sí, obviamente. Y aparte para destacar que la provincia clasificó los ocho chicos de tiro, clasificaron los ocho para la final, que ahora los ocho chicos. Fue la única provincia en la cual clasificaron los ocho chicos que ya quedaron entre los diez primeros. Claro, porque eran instancias de eliminación, ¿no? Claro. Exacto. De 48 tiradores por categoría quedaban los diez finalistas que tiraban el sábado. Y nosotros en las dos categorías se clasificaron los ocho y trajimos once medallas. Claro. En total había en la competencia 179 chicos que competían. Y nosotros haber traído todas las medallas fue muy importante. Exactamente. Bueno, ¿cómo era justamente vivir el acompañamiento de ustedes con la ansiedad de ellos, ¿no? De cada vez que iban pasando las etapas, de tratar de poner paños fríos, ¿no? Me imagino para ellos que estaban muy revolucionados, ¿no? Y nosotros estábamos más nerviosos que ellos, yo creo. Bueno, nosotros los papás tenemos hijos que fueron a competir. Y bueno, y los que fueron también que no son nuestros hijos, en realidad, vivimos de la misma manera. Estábamos más nerviosos nosotros que ellos. Pero, obviamente, la pasamos muy lindo y el compañerismo de ellos, espectacular. Sin palabras, la verdad que sí. Y algo muy importante de destacar, que es el padre que está faltando acá justamente, que con los chicos se portó de diez porque es el que más sabe del tema de posiciones y todo. Y los guiaba a los ocho chicos, realmente se portó de diez, que es Martín Stanich. Bien. Siempre se necesita esta clase de personas que, más allá de papás, son entrenadores, ¿no? Y les pueden brindar los conocimientos porque no deja de ser una instancia de aprendizaje cada competencia. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, eso. Así. Bien. Bueno, ¿algún dato que les quieran compartir? ¿Alguna anécdota que les ha dejado? ¿Algún momento que les ha dejado justamente esta semana de competencia que quieran destacarla? No, la verdad que los juegos de vitae es algo muy importante que no se puede perder. Que hay que seguirlo fomentando a nivel país porque es un intercambio muy grande que los chicos tienen hoy en conocer. Y a lo mejor es la única oportunidad que tienen en la vida de llegar a otro lugar, ¿viste? Entonces, bueno, ahí conocés chicos de todas partes del país los cuales no tienen ni idea por ahí de haber salido de su pueblo o ciudad o lo que sea, ¿viste? Exactamente. En esa parte, bueno, hay que recalcarlo esa parte. Bien. Nombre y categoría en la cual participaste. Soy Sebastián Serra y participo en la categoría SU-16. Bueno, Seba, ¿cómo te fue? Quedé segundo individual y tercero en grupo. Bien. ¿Fue una linda experiencia para vos? ¿Ya habías participado alguna vez de los juegos? Sí, en el anteaño. Bien. En el pasado no, pero en el anterior sí, hace tres años yo. Bien, muy bien. ¿Por acá? Me llamo Arián Volcar, es la tercera vez que participo y salí tercero solo. Bien. En SU-16. Bien. ¿Cómo fue para vos una nueva participación justamente este nuevo año? Claro, más tranquilo, los nervios los controlaba más y fuimos con bastante entrenamiento. Bien, perfecto. Por acá, por las chicas. Yo soy Ana Klopp, soy de la categoría SU-16 y salí primera con 297 puntos y en equipo salimos primero también. y sí, también estaba muy nerviosa, pero puse lo mejor de mí. O sea, también me acompañó mi familia con los mensajes y todo eso. ¿Era tu primera vez, Ana? Y sí, había empezado este año y esta es mi primera vez y la primera experiencia que tuve. Y bueno, y también quería nombrar a una compañera que hoy no puedo estar porque es de San Justo, Antoinette Estrada, que ella también participó y salió en el puesto 9 y también salió primero en equipo con nosotros. Muy bien, felicitaciones. Entonces, ¿por acá? Me llamo Luisiana Euster y soy de la categoría SU-14 y saqué el primer puesto en individual y en grupal también sacamos medallador. Bien. Luis, ¿y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? Mejor que el año pasado. Como que me gustó más. Bien. ¿Ya venías con más entrenamiento, no? Sí, venía como más, no sé, con menos nervios, ¿no? Claro, menos nervios, mejor. Bueno, muy bien. Felicitaciones entonces. ¿Por este lado? Me llamo Valentina Prato, soy de la categoría SU-14, salí cuarta en individual y primera en grupal. Bien. ¿Cómo fue tu experiencia? Menos nerviosa que los otros años. ¿Ya cuántas veces pudiste participar? La tercera. Bien. Y este año, bueno, también los resultados seguramente acompañaron, ¿no? El equipo, el grupo, ¿cómo lo pasaste? Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó? Y compartirlo con mi mamá. Bien, perfecto. Bueno, por acá, vengan un poquito más cerca. Me llamo Mirko Stanic, soy de la categoría SU-14 y en grupal sacamos medalla de oro y individual salí décimo. Bien. ¿Ya habías participado en otra oportunidad o era la primera vez? Mi primera vez. Bien. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció la competencia? Estaba muy nervioso, pero di lo mejor de mí. Bien. Seguramente la convocatoria será también para otros años. La idea es seguir participando, ¿no? Sí. Bien. Bueno, el último por allá. ¿Nombre? Nicolás Polusi. Bien. Quedamos primero en SU-14. Bien. Quedamos primero en grupal y quedé segundo en individual. Bien. ¿Cómo la pasaste? ¿Era la primera vez que participabas? Sí, era la segunda vez que participaba y menos nerviosa. Bien. Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó, Nico? Y compartirlo en grupo. Bien. ¿Y la competencia? ¿Fue muy difícil? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Era lo que vos esperabas? Sí. Bueno, y por último, ¿quieren agradecer a alguien por todo lo que compartieron y pasaron? Sí, queremos agradecer a los entrenadores, más de todo, que fueron los que nos acompañaron desde el principio que empezamos a clasificar. Y eso. Bueno, y a la familia también. A la familia que apoya un montón. Bueno, yo quiero agradecer a mi entrenador y a Tito Berard, a Martín Stanich, que él estuvo acompañándome en todo el torneo de la semana. Y a Guillermo Aprone, que él también me ayudó desde que yo empecé. Y agradecer a mi familia que siempre me apoya para que no esté nerviosa. Y que todo va a salir bien. ¿Cómo es que se llama? Y bueno, eso. Y a todos los que los acompañaron. Sí. Sí.